¡Ah, rico! A la gente bonita de Hidalgo, México. Tú nos miras en videos Pacheca, en YouTube. ¡Rico, rico, rico! Con sentimiento y sabor. ¡Rico, rico! ¡Hasta la colonia de la prensa! ¡Rico, rico! Décimo quinto aniversario, Jennifer. Y esta es la cancioncita que más me gusta. Y esta es la cancioncita que más me gusta. Y esta es la cancioncita que más me gusta. Y esta es la cancioncita que más me gusta. Y esta es la cancioncita que más me gusta. Y esta es la cancioncita que más me gusta. Y esta es la cancioncita que más me gusta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!